bueno esta vez quiero quiero cambiar este de one server quiero cambiar el navegador preterminado porque cuando hago por ejemplo cuando hago acá está mi one server pongo tu virtual host pongo gestionar virtual host quien me abre me abre el el navegador eige y bueno no me gusta trabajar mucho con ese navegador así que lo cierro voy a cambiar el navegador preterminado para poner algo que el chrome a ver a ver entonces que es lo que tengo que hacer acá tengo un tutorial dice cambiar navegador predeterminado esta es la url entonces a ver a ver que nos dice para cambiar el navegador por defecto de one server debemos ir a la ruta de instalación de este one server entonces buscamos la ruta de instalación por ejemplo acá está el acceso directo clic derecho propiedades y abrir ubicación listo ya abrió ubicación qué más nos dice qué más nos dice nos dice que debemos revisar el archivo one manager config buscamos ese buscamos ese archivo one manager config a ver a ver one manager config one manager acá está one manager config lo abrimos y qué más nos dice dice y busca la línea navegador buscamos la línea navegador edición buscar navegador listo y aquí está por defecto nos está saliendo eige entonces lo que no queremos es eso queremos otro navegador predeterminado y dice y ponemos la ruta del navegador que decíamos cambiar por ejemplo si fuera con el norte sería si fuera chrome entonces cambiamos esto carme punto exces en la ruta a ver hacemos esto una vez igual a chrome y esto lo ponemos como un comentario recuerden que el comentario es una comilla listo ahora vamos a verificar si esta es la ruta de mi chrome vamos a ver vamos a ver vamos a ver si este es mi mi chrome oh oh no es la ruta de mi chrome a ver a ver que pasa no es la ruta de mi chrome cual es la ruta de mi chrome vamos a ver chile de coble vamos a ver 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 vamos a cerciorarnos este es mi chrome google abre ubicación copiemos de aquí mejor no copiemos de aquí mejor no copiemos esta ruta mejor lo pegamos lo pegamos al 62 ahí y chrome.exe vamos a ver lo pegamos chrome.exe listo esto es lo que hemos puesto nosotros si no damos cuenta que esto está invertido y este está diferente vamos a ver si funciona así lo guardamos y aquí vamos a salir salimos otra vez lo vamos a ejecutar vamos a ver ahora a ver lo ejecutamos voila vimos ahora si ya nos abre en nuestro navegador de cocleo y listo eso es todo mira vete mi juego este metro host y a ver ya estamos ya en nuestro navegador de google chrome muchas gracias es todo